Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno de Asturias, de momento, yo quería formularle en nombre de mi grupo la siguiente pregunta. ¿Cree usted que ha hecho los esfuerzos suficientes para defender acuerdos en defensa del interés general de los asturianos? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, sí tiene la palabra. Verá, yo he hablado aquí con otros portavoces parlamentarios de una serie de iniciativas que no le voy a reiterar a usted. Sobre si he hecho los esfuerzos suficientes, evidentemente se trata de una valoración subjetiva, sin duda. Ahora, le digo que esos esfuerzos han sido al menos, tanto como los que usted desarrolla habitualmente para volar cualquier entendimiento en esta Cámara. Porque tengo que decírselo con absoluta seriedad. Usted es hoy uno de los grandes generadores de la tensión política en Asturias. Gracias, señor presidente. Señora Fernández tiene la palabra. Señor presidente, nunca defrauda usted. Nunca defrauda. Yo, si fuese presidente como usted es hoy aquí de momento, haría una reflexión humilde, inteligente, pero sobre todo en beneficio general de los asturianos. Mire usted, hay un refrán, un adagio que dice, anda como un pato, grazna como un pato, tiene plumas como un pato, debe ser un pato. Usted hoy ha tenido un elenco de preguntas que todas, señor presidente, coinciden en un diagnóstico. Asturias está bloqueada, Asturias está parada, Asturias está estancada. Y lejos de, y así nos va, de asumir su papel, de tratar de vencer el bloqueo con el desbloqueo, tratar de vencer el estancamiento con la acción y tratar de vencer parálisis con energía. Usted arroja una vez más la culpa a la oposición. Y yo creo, señor presidente, que eso le descalifica. Pero le voy a decir algo. En un debate del estado de la región, usted se acordará, porque desde esta bancada dijimos, es usted una buena persona, pero es un mal presidente. Bueno, yo de lo segundo no tengo ninguna duda, señor Fernández, pero de lo primero empiezo a tenerlas también. Por lo que usted dice aquí, por la forma en que descalifica a las mujeres portavoces de esta Cámara, por la forma en que descalifica, por la forma en que arroja a los demás lo que son sus carencias, lo que es su debilidad y lo que es su falta de liderazgo en Asturias. Y fíjese, hoy leíamos mínimo histórico de licitación en Asturias ante el parón político y presupuestario. Y esto lo leíamos en un periódico independiente y que leen como nosotros muchísimos miles de asturianos. Seguramente también usted a esto le hace una enmienda a la totalidad y cree que todos estamos equivocados, porque solo, porque solo el señor Fernández es el que está permanentemente en posesión de la verdad. Y yo quiero decirle con toda claridad, las posiciones son muy distintas, las que uno asume en los gobiernos, las que uno asume en la oposición, pero yo, frente a la ceremonia de celos, y usted me lo va a permitir, ya que usted habló de besos, que yo hable de los celos que hoy quise visualizar en las intervenciones diversas de la izquierda asturiana. Quiero decirle con toda claridad y con toda transparencia con la que a usted y a su consejero se le llena la boca cada semana al acabar el Consejo de Gobierno. Que no sabemos muy bien qué hacen allí ni qué acuerdan, porque los asturianos no lo vemos y las familias que tienen paro no lo sienten. Pero bueno, ustedes tienen su reunión semanal. Yo quiero decirle dos cosas y me gustaría que estuviese el señor Llamazares, que seguramente está en alguna cuestión madrileña. Bueno, aquí hay una aritmética parlamentaria que es la que es. Y yo quiero decirle, haciendo gala de la mayor transparencia, de la mayor claridad y sin caer ante sus provocaciones de ingeniero, que el Grupo Parlamentario Popular puede acordar con su Gobierno un acuerdo presupuestario. Un acuerdo presupuestario. Pero es que hay dos opciones. O usted acuerda con el Grupo de Podemos, o usted acuerda con el Grupo del PP. Y a nosotros, pero no a nosotros, por un interés malvado, a los asturianos y a los empresarios y a los autónomos y a las familias, les interesa mucho saber y conocer su respuesta. Si usted está dispuesto a modificar el sistema fiscal, mire que nos ha costado, porque usted tenace en el error es como pocos yo conocí y conocí a algunos. No hay error de salto, no hay. No, claro, el error estaba en usted. El error estaba en usted. Bueno, al final aceptó que estaba equivocado en el impuesto de sucesiones. Y yo, a quien rectifica públicamente, se lo agradezco. Señor Fernández, se lo agradezco. Lo negaron, lo negaron durante muchísimo tiempo. Bien, con unos parámetros adecuados. Lo dijo aquí alguien hoy en los debates. Usted no llama a la gente, porque le pierde, le pierde la soberbia personal. Y usted, en la situación en la que está, y como presidente, que lo es, de todos los asturianos, nos debe hoy decir aquí, porque yo le hago la oferta clara, clara. Tengo muchos defectos, pero la oscuridad no va conmigo. Una oferta clara. Está usted dispuesto a entablar una negociación. Usted o su consejera, que es persona seria, a establecer una negociación para que Asturias salga de la parálisis y podamos tener un instrumento y un acuerdo presupuestario. Eso es lo que yo quiero oírle hoy aquí, señor Fernández. O por el contrario, con Podemos. Y al señor Llamazares le pediría que lo libere como preso político, porque así no vamos a ningún sitio. Muchas gracias.